Historias sobre las madres con derechos, y caras de los suscriptores de voz de Reddit. Parte 18. Madre con derecho me ataca por hablar español. Esta historia pasó el año pasado, mi familia y yo viajamos a Estados Unidos, exactamente llegamos al estado de Florida, y nos quedamos en un hotel cerca de una zona residencial donde convive un grupo de personas hispanohablantes mayormente mexicanas. En los últimos días de mi estadía en Florida mi padre ya me había enseñado la zona por lo que me permitió salir por un par de golosinas. Llegué a una tienda que quedaba a unas dos cuadras del hotel, y al reunir todos los productos que necesitaba, y fui a hacer fila a la caja registradora, noté que una mujer que se notaba a ciegas que era gringa, rubia, ojos azules, piel super blanca, con su hijo de unos 7 u 8 años, no les presté atención y simplemente me dediqué a hablar con la cajera al llegar mi turno de pagar, me di cuenta que la cajera era hispanohablante por su firma de hablar inglés y una mala pronunciación de las palabras, por lo que hableme español y ella rápidamente ella me contestó. Me dijo que era mexicana y que ella vivía en Estados Unidos legalmente, yo le conté sobre mi nacionalidad colombiana y como venía al país como turista. La señora que estaba atrás empieza a hablar con su hijo. Hijo, mami, mira, ellas hablan español. La madre se volteó rápidamente con una cara furiosa a nosotras, y detuvo con una de sus manos uno de los objetos que la cajera estaba pasando, luego me miró a mí y empezó a gritar. Karen, llamen a la policía. Hay mexicanos indocumentados. La cajera palideció porque al ser ella de nacionalidad mexicana tal vez, y si puedan a llegar a culparla de ser indocumentada a pesar de ella tener su nacionalidad estadounidense, yo rápidamente intervino. Yo, señora, tranquila, no somos indocumentadas, yo soy una turista y ella trabaja aquí, sin embargo la señora no paraba de gritar para que los guardias llegaran a arrestarlos, y un montón de cosas en inglés que no logré entender, por lo que la cajera optó por seguir empacando los alimentos en la bolsa para entregármelos y así en pueda ir más rápido, pues para la señora esto le pareció una cosa horripilante, y para cuando ya estaba entregando el dinero ella me lo rapó de la mano, y luego lo tiró al piso para pisotearlo. Karen, los mexicanos no merecen comprar cosas de Estados Unidos. Yo empujo levemente a la señora para recoger el dinero y tratar de limpiarlo un poco, esta al ver esto se enoja más, y me agarra del brazo enfurecida, y empieza a gritarme todo tipo de insultos que apenas pude entender por la rapidez en como los decía. Trate de zafarme pero ella apretaba más fuerte hasta el punto de llegar a doler mucho, por suerte llegó el guardia de seguridad y la separó de mi, luego un par de guardias más aparecieron para detenerla. El guardia jefe preguntó que pasaba, y le di mi versión con algo de dificultad al no saber inglés pero él entiende bien lo que trato de decir junto con el testimonio de la cajera, y ordena que saquen a esa mujer de la tienda. El hijo de Karen estaba llorando al no saber lo que pasaba, y sentía algo de lástima por él por lo que lo console un poco. Al parecer esa señora ya había armado un escenario igual en otros establecimientos de la zona. Al día siguiente saliendo del hotel porque ya nos iríamos de Florida veo a la misma señora caminando sola al otro lado de calle y yo trato de ignorarla, sin embargo ella me ve junto con mi familia, y se acerca enfurecido una vez más mientras empieza a gritarme. Karen, oye tu pirra. Por tu culpa me echaron de la tienda. Voy a llamar a la policía para que te lleven por indocumentada. Mi padre se interpone entre nosotras, y trata de tranquilizar a la señora acabando con una patada en los huevos por parte de la señora mientras gritaba insulto e incoherencias en inglés. Al final una de las personas alrededor vio el escándalo, y llamó a la policía donde tuvimos que explicar lo sucedido, y ver como se llamaban a la mujer a la estación de policía. Esta historia no es mía, es de mi mejor amiga que viajó a Estados el año pasado por su cumpleaños. Mi hija con derechos me acuse de violarla por no ser su novio, y su madre con derechos piden que me arresten. Esto sucedió en tiempos cuando yo estaba en el colegio, ahora estoy en la universidad. Un poco de contexto, en esos momentos en el colegio yo era nuevo ya que mis padres se separaron, y fui con mi madre a su país natal, nací en Ecuador y me mudé a Colombia, recalcó que soy un persona muy tímida, y nerviosa se me hace difícil hacer amigos lo cual en mi colegio me hacían bullying por eso, y porque soy de otro país haciendo que tuviera una autoestima baja, y también no es por sonar arrogante unas pocas personas decían que era apuesto, pero autoestima y mis nervios restaban puntos, bueno ahora si el elenco. Yo, un transforme, madre, madre con derechos, hija, hija con derechos, amigo, mejor amigo, el único que tenía en esos momentos, coordinador, coordinador de mi colegio, maestro, maestro de inglés buena onda. Bien empecemos, era un día normal como cualquier otro recibiendo bullying, tareas y regaño de algunos profesores por mi desempeño en algunos exámenes, al llegar a mi casa entré a mi Facebook después de estar navegando por un rato me llega un solicitud de amistad de hija con derechos, como no tenía muchos amigos pues decidí aceptarla, luego de unos momentos ella me saluda y así fue la conversación. Hija, hola. Yo, hola. Hija, ¿cómo estás? La típica conversación normal hasta después de un rato supe que ella estudiaba en el mismo colegio que yo, hasta que me hace una pregunta rara. Hija, ¿puedo hacerte una pregunta? Yo, sí, no hay problema intentar responderla. Hija, ¿quieres ser mi novio? En ese momento quedé como WTF, porque me pides o ni siquiera nos conocemos en persona y ni sé tanto de ella. Yo, disculpe no puedo hacer eso ni siquiera te conozco y ni sé cómo eres. Hija, yo sí te he visto en el colegio, y eres muy guapo y quiero que seas mi novio, y no hay problema podemos cuadrar un día para vernos en el colegio. También he de decir que no confío casi en nadie. Yo, no lo siento no te conozco, y no quiero una relación en estos momentos así que perdón. Hija, está bien entiendo. En ese momento decidí salir de mis redes sociales, y hacer tareas después de varios días. Hija con derechos me volvió a escribir, pero me empezó a escribir como si fuéramos novios. Hija, hola mi amor. Yo, disculpa, que yo recuerde no somos novios. Hija, si lo somos si yo quiero que seas mi novio lo serás. Yo, perdón, pero yo no quiero nada contigo no te conozco y me estás asustando en serio para esto. Después de eso la bloqueé no quería meterme en un problema o estar con alguien sin conocerla, después de ahí no supe nada de ella hasta que un día en el colegio estaba con mi mejor amigo me quería comprar una salchipapa, mientras yo esperaba a que él terminara de comprar sentí un jalón atrás mi hora hija con derechos. Hija, hola amorcito, mientras me abrazo e intento darme un beso. Asustado me solté y la aparté de mi lado asustado. Yo, ¿qué te pasa? Mientras estaba asustado, hija, eres mi novio así que debes darme un beso. Yo, no haré eso y menos si no somos nada. Mi mejor amigo se acerca y pregunta qué pasa cuando hija con derechos le grita feliz que yo soy su novio, agarro mi salchipapa y le digo a mi amigo que corra y me siga, después de alejarnos mucho le explico mucho y se empieza a reír, y dice que no me preocupe que él me apoyara si pasa algo malo al día siguiente me vuelva a encontrar con hija con derechos, y volvió con el mismo cuento de que yo soy su novio, ya en serio quería que parara y se lo hice saber de una buena vez. Yo, mira no quiero nada contigo y nunca lo haré en serio me asustas me estás acosando, y si no paras tendré ir a hablar con el coordinador, así que lárvate por favor. Hija con derechos llora y se va del lugar gritando mamá, en ese momento sentí el verdadero terror, pensé que me metería en problemas, y pero luego ya no le tomé importancia a la semana siguiente en clase de inglés mi profesor recibe una llamada del coordinador diciendo que vaya a coordinación por un problema, mi profesor sorprendido ya que no soy de problemas me acompaña para saber que paso, en coordinación vi a madre con derechos y a su hija que estaba llorando, madre con derechos se acerca y me pega. Madre, como te atreves mildito a violar a mi hija. Maestro, oiga señora que le pasa le pasa le está pegando a un joven. Madre, este mildito violó a mi hija. Yo, eso no es cierto señora lo que sea que haya dicho su hija no es cierto yo nunca le hice nada. Hija, mientras tú intentantes violar tengo pruebas en mi celular, el cual estaba revisando el coordinador. Yo, yo también tengo pruebas y testigo, y yo también tengo conversaciones con ella y como la bloqueé. Coordinador, llamaré a tu madre me sorprende que hayas hecho esto, inserta mi nombre. Yo, en serio no hice nada, casi a punto de llorar. Madre, te vas a ir a la cárcel por violar a mi bebé de asasco. Maestro, coordinador, yo como maestro sé cómo son mis estudiantes y, inserta mi nombre, es el mejor de mis estudiantes a diferencia de su hija. Señora, siempre trae una excusa para no entregar tareas además de que se pelea con los compañeros a cada rato así que su hija está mintiendo. En ese momento llega mi mejor amigo. Amigo, coordinador, yo sé que mi amigo dice la verdad hace unos días yo vi cómo ella molestaba a mi amigo si quiere le doy mi celular para que mi amigo entre a Facebook y mire pruebas. En ese momento madre con derechos, y su hija con derechos se ponen pálidas y después de un rato coordinador dice. Coordinador, bueno, pueden dejarme a solas con la madre y la hija. Después de eso supe que hija con derechos le iban a expulsar por mentir, y este no era el primer caso esa chica se metía en varios problemas así que se la expulsaron hasta ahora no supe nada de ella fui un psicólogo para superar mis nervios y problemas de autoestima, y ahora estoy en la universidad, y ya tengo varios amigos y estoy saliendo con una chica. Pédete, espero me hayan entendido no me acuerdo bien de esa historia pido perdón por ello espero salir en un video vale la pena soñar no? Madre con derechos me intenta quitar mi Nintendo y mi comida. Protagonistas. Yo, madre con derechos, hija con derechos, cliente, yo estaba regresando de mi escuela, y pasa a una plaza para comer algo. Me detuve en un puesto de tacos, pedí una orden y me fui a sentar. En lo que estaba listo mi pedido me puse a jugar con mi Nintendo 3DS, minutos después estaba listo mi pedido. Me fui a mi mesa y continúe jugando, unos momentos después llegó una madre con derechos con su hija. La niña se acercó a mi y me preguntó que juego estaba jugando, le dije que el Mario Bros. a lo que ella me preguntó, me dejas jugar un momento? Yo, no puedo, por favor, solo un rato, en serio no puedo. Y estuvo insistiendo un gran rato, y cuando me desespere le grite, no. Y la niña empezó a llorar, yo ya sabía quien iba a venir, así que solo esperé la muerte. Su madre con derechos, me dijo. ¿Por qué no dejas jugar a mi hija? No tengo por qué. No seas egoísta, préstaselo. No señora, y por favor déjame en paz. La madre con derechos empezó a enojarse al punto de intentar robar mi Nintendo 3DS, y la niña tomó mi orden de tacos. En ese momento un cliente llamó a seguridad, se lo agradezco mucho. Y el guardia dijo. ¿Qué pasó? La señora dijo. Este niño, tenía 17 años, me robó la Nintendo de mi hijo, el guardia dijo. ¿Es verdad? No. Y la señora continuó con una frase que enojo bastante. Es un ladrón, mirelo todo vestido de negro. Desde mis 15 años siempre vestía de negro, y en mi escuela no era obligatorio usar uniforme. Yo intentaba resolverlo respetuosamente pero la señora seguía sosteniendo su versión. A lo que el cliente que llama a seguridad me defendió. Es mentira, la señora agarró su consola. La señora no quería hablar más y lo único que dijo fue. Vete a la mierda niño penejo. Llegó la policía y se la llevaron, y no supe de ella a su hija. A mis 20 años todavía lo recuerdo. Espero salir en un vídeo. Madre con derecho intenta robarme mi guitarra para su hijo. Hola a todos, me encontré con este canal y me encantó, tengo un par de historias de madres con derecho y me encantaría salir en el vídeo. Personajes. Yo, mi yo del pasado con 18 años. Madre, madre con derecho. Niño, niño con derecho, de 10 a 12 años. L, mujer que en ese tiempo no la conocía. Guardia, guardia local. Esta es la historia, sucedió hace unos 7 años, soy compositor y cantautor. Cuando necesitaba inspiración normalmente iba a un parque que está cerca de mi casa, me ponía a escribir y todo eso. Total que un día el parque al que solía ir estaba cerrado, y decidí ir a otro que estaba un poco más lejos. Una vez en el parque me siento en cualquier banca y me pongo a escribir, no había mucha gente, el ambiente que tenía ese parque y me ayudó mucho a escribir y todo eso. La desgracia empezó cuando el viento se llevó el papel en el que estaba escribiendo, dejé la guitarra en la banca, mala idea, y empecé a perseguir el papel. Cuando lo atrapé y volví a la banca ya no estaba la guitarra, me puse súper nervioso, empecé a buscarla y escuché que alguien la estaba tocando, muy mal. Seguí el sonido de la guitarra, y me encontré con un niño golpeando la guitarra, parecía que se había frustrado y se estaba desquitando en ella, me le acerqué y le dije, niño por favor detente, ¿me la puedes devolver? Esa guitarra es mía. Niño, no. Yo la encontré primero y es mía. Yo, no es tuya, tú la tomaste en la banca y te la llevaste. Niño, me saca la lengua, tira la guitarra en la arena y corre. Mamá mamá mamá, agarro mi guitarra e intento salir del parque, a medio camino escucho gritando a la madre con derecho, ayuda, policía, me robaron, el guardia local me detiene y me lleva hacia la señora, y ya empieza a gritar, ladrón, golpeaste a mi bebé y le robaste su guitarra. Devuélvesela, guardia, calmese señora, ¿eso es cierto joven? Yo, no señor, el niño se llevó mi guitarra y le pedí que me la devolviera. Madre, cállate. Miente, él se la robó, guardia, señora calmese por favor. Yo le seguí insistiendo al guardia que era mi guitarra. La madre con derecho intenta quitarme la guitarra, yo me muevo para que no me la quite. Cuando el guardia ya me iba a poner las esposas una mujer le dice al guardia, esa no es la guitarra del niño, yo lo tengo grabado. Resulto que era una ex compañera de la secundaria, me había estado grabando todo el tiempo que estaba en el parque, aún no sé por qué lo hizo. Había grabado el momento en que el niño con derecho, y la madre con derecho tomaron la guitarra cuando yo no estaba. L, ¿ve que el niño y su madre se la robaron? Madre, no es cierto. Ella lo editó para que pareciera que fuimos nosotros. Arrestela a ella también. 1500 empezó a decir cualquier cosa con tal de que nos llevaran a nosotros en vez que a ella. Guardia, lo lamento señora pero tendré que llevarme a la comisaría. Joven, ¿va a presentar cargos? Yo, sí, por supuesto. Madre, no es justo. Deben llevárselo a él y a su cómplice. Al final la encarcelaron por dos meses. Su hijo se quedó con su papá y yo por fin recuperé mi guitarra. Ahora mismo estoy trabajando de luther, el que arregla guitarras, y mi ex compañera terminó siendo mi novia. Hola no tengo Reddit pero contaré aquí mi historia perdón porque es muy corta. Participantes, yo y Karen con derecho. Esta historia fue hace un mes, y había acompañado a mi mamá, y mi tía al doctor en eso salgo a la calle. Entonces aquí es donde pasa. Yo vi a Karen con derecho, pero no se veía como Karen bueno. Yo estaba recargado en un auto cuando... Karen, oye David, yo no le tomo importancia. Karen, vas a ver David ya me dijeron que estás robando otra vez niños. Cabe recalcar que no me llamo David, yo sabiendo que me hablaba a mí le respondo. Yo, lo siento señora yo no me llamo David. Karen, si es cierto y me dijo tu mamá que otra vez andas robando niños. Yo, no yo no me llamo David. Karen, si es cierto, los andas robando en la secundaria de aquí, yo, nunca he ido a esa secundaria. Karen, si es cierto. A este tiempo me canse y me enoje, pero no falta el respeto, entonces procedo a sacar mi credencial de secundaria. Yo, mire señora este es mi credencial yo no me llamo David. Karen, bueno, pero a mí no me engañas, si te veo robando le voy a marcar a la patrulla que te lleve. Yo me quedé asustado, pero yo sabía que no me pasaría nada, después de unos momentos la señora se fue. Se los dije a mis padres, pero me dieron un pequeño regaño ya que me dijeron que si me llevaba la patrulla ellos yo me podrían ayudar tanto, bueno gracias por ver. ¿Tienes una gran historia sobre las madres con derechos o Karen's? Escríbela en los comentarios del último video de Karen's, del último video de Karen's. Y puede que aparezca en el próximo video.